Tenemos nuevo evento de duelo de asalto, tenemos el evento de Misael o Mizar, así que como siempre les traigo los decks free to play para poderlo farmear y hacerlo en automático también. Y bueno, las cartas la verdad es que están más o menos, pero como siempre les recuerdo, se farmean más por gemas. Y lo genial es que es un evento automático, que puedes estar viendo la tele mientras les pica automático, ya cuando termina el duelo le picas ok y le pones otro automático. Y sigues sacando más y más recursos, sigues sacando unas cuantas gemas por más que ya te hayas acabado el evento. Pero bueno, como siempre esos eventos hay un bonus de daño y esta vez es diferente, depende de los materiales exits que tengamos en campo. Ojo, al principio cuando lo leí pensé que era en un solo monstruo y que dicho monstruo iba a hacer ese daño aumentado. Pero no, es en todo tu campo, de hecho te lo especifica, en tu campo. Entonces puedes tener varios exits y listo, no hay ningún problema, así que varios exits lo pueden hacer. Entonces, el daño aumentado es entre 2 y 5 de materiales, hacemos el triple y más de 6, hacemos el quíntuple. Como dije el objetivo es tener varios exits, pero también el objetivo es que tus exits no usen sus efectos de desacople. Entonces, no hay tantos decks que puedan hacer eso, pero si les voy a mostrar un deck muy bueno que pueda hacer muchos exits y que no desacopla. Pero no se preocupen, también pueden usar monstruos vanilas simplemente y que su deck se dedique únicamente a hacer un montón de invocaciones para que hagan esos exits vanilas y listo. Ya con eso seguras tener siempre varios materiales. Vale, y también como siempre hay un duelo especial después de cada 5 duelos de asalto. Nos aparece un duelo galáctico en este caso, donde nos va a dar una habilidad EX. La habilidad EX lo que hace es, cada efecto se puede activar una vez por turno y solo una vez por duelo. Jugamos un dragón fotónico de ojos galácticos desde fuera del deck, eso quiere decir, no tienes que tenerlo en tu deck. Y si hay un monstruo de ojos galácticos en tu campo, podemos triplicar el ataque de todos los monstruos en campo. Y además, podemos triplicar el ataque de todos los monstruos exit en tu campo hasta el final del turno. Entonces, esto siempre lo recomiendo para poder farmear puntos, no por el evento, sino más que nada para el ranking. Eso quiere decir, el ranking que podemos ver justamente en el evento, le picamos aquí. Rango S yo ya tengo, porque ya hice uno de esos duelitos. No, mentira, esto fue con un deck de autoduelo, perdón. Aún no he hecho el duelo, sí, porque si no tendría mucho más puntos. Pero siendo sincero, la verdad es que esto no es la gran cosa. O sea, simplemente tenemos que hacer más de B, eso quiere decir A o S, para poder sacar ese sobrecito extra. Pero en sí, no es tan importante. Si no lo quieren hacer, pueden hacer puramente el evento, como dije, en automático y listo. Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo que son los decks. Primero que nada, les voy a mostrar lo que yo considero que va a ser el mejor deck en los primeros días. ¿Por qué lo digo en los primeros días? Porque luego va a spawnearse un monstruo mucho más poderoso y seguramente se va a complicar un poquito esto. Pero bueno, por eso también metí unas cartas extras que ahorita las voy a quitar, nada más para ejemplificar. Y ya podemos meter de qué esto. Así sería el deck de autoduelo. Pero bueno, es el deck de los Suships, ya que, como dije, lo que queremos es que el deck haga varios exits. Y aparte, que no desacoplen sus materiales. Lo genial de este deck es que sus monstruos exits no requieren desacoplar sus materiales para poder activar sus efectos. Y lo genial de todo también es que es un deck barato, ya que si abrieron la última caja, todas las cartas son Ns y Rs, con la excepción de este. Aquí nada más puse dos copias para que sea una sola vuelta. Lo hice lo más free to play posible. Ya saben que yo soy free to play, así que siempre les voy a meter cosas muy free to play. Pero bueno, si tienen también esta cosa, que lo pueden agarrar con fichas de caja, por cierto, esto les sirve para consistencia. Tiras a un vanilla de estos y ya te puedes sacar a uno de estos. Pero bueno, en todo caso que necesites rellenar. Si no, no hay problema que lo uses, ya que quieres el máximo número de monstruos posibles. Así que no es tan importante tener esta cosa. Lo que sí es, como siempre es un duelo de asalto, esta cosa nos va a servir muy bien, ya que siempre el oponente va a tener un chingo de vida. Y por lo tanto, esto no va a ser su parte negativa hasta el final. Así que, da igual. Y también, poder del guardián, como siempre, para poder aumentar un poco de ataque. Y lo genial es que este wey ataca dos veces, así que, perfecto. Este wey, con esta cosa, va a aumentarse mil puntos de ataque por turno. Y bueno, aunque ya conozcan el deck de los Sushis, seguramente no habían visto muchas veces esto. Es simplemente por aceleración, ya que las cartas Staples no nos interesan aquí. Mostramos uno de estos y así podemos agregar una carta Sushi. Y listo, una simple aceleración. Pero sí, definitivamente este va a ser el mejor deck. Pero como dije al principio, tal vez cuando se spawnee de más niveles, el oponente nos empiece a invocar al Tachyon o incluso a la evolución del Tachyon. Y por lo tanto, podrá negar efectos en Battle Phase y aparte resetearnos el ataque. Así que no importa que tanto hayamos aumentado con esta cosa o con esta cosa, nos va a resetear y ya con eso pasarnos por encima. Así que por eso mismo, para poder recuperar el campo, les puse el agujero oscuro. Si lo tienen, podrían meterlo, pero únicamente para ya los duelos de más nivel. Ya que hayan pasado unos días y se haya spawneado el wey de más nivel. Por lo pronto, este es el deck que les voy a dejar en la descripción. Todos los decks van a estar ahí, por cierto, por si los quieren copiar. Pero sí, ahí pueden hacer las modificaciones que sientan adecuadas. Luego nos vamos al deck clásico de autoduelo. Aquí, ojito, no necesitan algo en específico. Puede ser cualquier monstruo que se pueda invocar de manera especial. De preferencia que sean guerreros. Pero también tenemos a otro que es bestia, que es el dinaterio. También tenemos al perro buzo o algo así, que ese sí es guerrero. Pero a mí siempre me ha gustado poner a los héroes del destino. Ya que con una sola copia de la estructura tenemos tres de estos, dos de estos. Y también podemos meterle del cambio de cartas esta cosa. Pero bueno, como dije, hay varias opciones. También tenemos esto. Hay varios buenos monstruos. Y bueno, el objetivo aquí es hacer nuestro exit. Y con los monstruos que nos sobren de guerreros, usar la garra de germos. Esta tal vez sea la única cosa, pues no tan free to play. Pero que como siempre, es muy bueno tenerlo. Pueden aprovechar la promoción de 50% de descuento. E irse a Guardians of Rock para sacarse todo lo de germos. O, si no quieren gastar tanto también, Imperia Joker. Aunque creo que mil gemitas para esto y no sé cuántas copias da. O sea, tal vez les salga más baratongo ahorita con la promoción Guardians of Rock. Y sí, ya sacan a este güey y sacan esto. Que no sé si también está en el Joker, si tal. Por suerte también está en el Joker. Konami sabía que era necesario reimprimir esta cosa. Pero bueno, y ya el poder de Guardian ha sido reimpreso en muchas estructuras. Así que igual, lo pueden obtener por otros medios. Y bueno, aquí es donde les menciono. Los monstruos vanilas son los mejores. Este es del cambio a cartas. Y este es del PvP. Como son vanilas, nunca se van a desacoplar. Por lo tanto, siempre van a tener materiales. Aquí me hace falta ir por uno. Así que voy a ir por uno más. Nada más para tener triple monstruo. Y que ya sí, podamos llegar a los 6 materiales en campo. Sin la necesidad de invocar a este güey. Porque casi siempre es lo que prefiere la computadora. Pero bueno. También, pecado malévolo es el que siempre usamos. Porque él mismo se bustea ataque. Pero por desgracia, a veces activa su efecto. Y aunque sea un monstruo boca abajo. Lo quita. Nada más para, según la computadora, hacer más daño. Así que, por eso es que no lo están viendo dentro del deck. Pero igual. Si quieren, podrían usarlo. Ah, y algo que se me olvidó. Ahorita que dije boca abajo. Lo importante de la garra de germos. Es que muchas veces el oponente pone nada más un monstruo boca abajo. Nosotros nada más tenemos un monstruo exit. Porque sacamos una mala mano. Y en lugar de nada más estar golpeando a un monstruo en modo defensa. Y no poder hacer ningún daño. Ya con el cohete. El cañón, perdón. Podemos hacer daño de penetración. Y aparte, ataque doble. Por eso siempre este ha sido de los mejores decks de autoduelos para estos eventos. Pero bueno. Vámonos a el último deck. Que es un deck que yo les recomendaría más jugarlos ustedes mismos. Ya que aprovechando que la habilidad te va a poner un fotónico. De hecho, incluso podemos quitar uno de estos. Yo creo que sería bueno. Ya podríamos meter una tercera copia de este. O alguno de estos que se pueden equipar. Bueno, no equipar. Ponerse como material. El deck de Galaxy. Que antes era el no free to play. Pero ahora ya con la nueva pick up box button universe. Si les interesa armárselo. Nada más con 4.500. Aseguran tener todas las cartas por 3. Solamente con 4.500 gemas. Ya con eso pueden hacer este deck de farmeo muy bueno. Pero sí. Este no es la versión de autoduelo. Esta es la versión para que lo juguemos nosotros. Ya que la habilidad te pide que tires al cementerio. Y ya con eso. Por eso tenemos un chingo de cartas para poder revivir. Ojito. Si no tienen alguna. Como por ejemplo este. Que creo que es la única que no sale en la pick up. Puedes meter otro de estos. Por ejemplo. De todas maneras me hace falta otro de estos. Pero sí. El objetivo es. Revivir a un galaxy. Igual la habilidad te pone un galaxy de todas maneras. Y luego empezar a hacer las evoluciones. Luego luego puedes hacer a este wey. Podemos evolucionar a este. Y podemos evolucionar a este. Ya tendríamos creo que 4. Y ya nada más tenemos que poner a 2 de estos. Y listo. O también. Hacer un exit común y corriente. Con estos dos. O con estos dos. Y ya empezar desde aquí. Y hacer exactamente las mismas evoluciones. Pero empezando con un material extra. Entonces sí. Este con un solo monstruo. Podemos obtener las 6 materiales. De todas maneras. Podríamos hacer más exits. Y listo. No hay tanto problema por eso. Ya luego con la habilidad. Hacemos los busteos. Como vamos a tener weyes exits. Precisamente. Se van a triplicar al ataque. Aparte como es un galaxy. Se puede volver a triplicar. Y bueno. Hacer un chingo de daño. Entonces sí. Esto más que nada. Es para sacar nuestros rangos S. Generalmente muestro el duelo con este deck. Con los duelos especiales. Pero debido a los tiempos. Se los voy a dejar nada más en la descripción. Por si quieren ver cómo se mueve. Por si quieren ver también la habilidad. Pero bueno familia. Eso será todo por este videito. Muchísimas gracias por haberlo visto. No olviden dejarle su buen like. Si les sirvió. Y también. Compártanlo con tus amigos. Para que le saquen el máximo provecho. A este evento. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.